Cuando llego en 2016 me voy dando a conocer. Una vez pasa, cierro ese año, antes de cerrar el año me invitan a un desfile de modas aquí en Zambil. Participo con mi traje de baños, fue mi primer desfile aquí de modas. Luego, en el 2017, conozco una agencia de modelaje en la cual diseñé un traje de baño en específico para un desfile Miss Mundo Latino RD. Allí, alrededor de 30 chicas, tanto de Dominicana como de Estados Unidos, fueron vestidas y un concurso en el cual seleccionaban a una ganadora. Mis trajes de baño fueron los que usaron, los que hicimos un desfile en Gasco, muy bonito, de verdad, muy acogedor. Eso me ayudó mucho y un impulso porque hubo publicaciones tanto en radio, en prensa, para que la gente pudiera darme, o sea, conocerme mucho más. Tanto así que igual que cada modelo, siendo seguidora fiel a mi trabajo, o sea, eso fue impulso en el 2017. De ahí en adelante continuó haciendo más diseños, tanto sesiones fotográficas, colecciones, innovando y así haciendo como más en global mis diseños. Más que fuera más específico, ya dando a conocer mucho más mi marca. 2018 también continuó haciendo mi trabajo, en concreto pasando en 2018, tuve épocas un poco difíciles porque este camino es, a veces uno va avanzando y puede retroceder un poco, pero siempre buscando lo mejor. Perfecto. Me preguntan por acá, desde Santiago, que si envías a Santiago, ella dijo que envía a nivel nacional. Sí, tengo clientes en Santiago, muy bien. Y que diga tus redes sociales. Mis redes sociales es arroba marianelaaponte. Pueden localizarme en Instagram, ¿verdad? Por un DM o por un WhatsApp directo al 809-882-5674. Envió al interior, desde Pedernales hasta Punta Cana. Ok. Y la otra pregunta es si los diseños son tuyos, son originales, o sea, no se repiten. Y si uno puede solicitar un diseño específico. Sí, están las opciones, esas tres opciones. Tanto tengo diseños que son específicos de mi creación. O sea, que a la gente igual le gusta, normalmente hago un diseño uno solo de cada pieza porque cada gusto es diferente. Cada cliente tiene una personalidad y un estilo único. Y eso es lo que caracteriza que yo, o sea, una de mis grandes posibilidades y lo que he tenido en mente es crearlo para mujeres que sencillamente quieran ser únicas. O sea, no vayan solamente con, ay, esto es lo que está en tendencia. Por más de que nos llevemos en colores de tendencia, cada quien tiene un gusto. Si le gusta un modelo entero, pero quiere colocarle vuelos, algún estampado en específico, un unicolor, una transparencia, lo diseño al gusto del cliente. Tanto personalizado como los que estén en la página. El cliente tiene la opción de elegir tanto de la página, puede crearlo fusionado, un panty de uno, un talk de otro, porque la variación en la talla en una mujer es bastante, o sea, ¿cómo decirlo? Que el cliente realmente tiene variaciones en su cuerpo y no solamente puede ser que sea small por completo, sino que puede ser medium arriba y small abajo. Entonces esas variaciones yo logro mantenérselas al cliente. Yo digo, bueno, no, te los hago personalizados a como tú lo quieras y manteniendo un buen estilo y elegancia para la mujer. Ok. Diseños tradicionales, modernos, ¿cuáles son tus preferencias? Bueno, tengo variaciones porque mis trajes de baño van desde mujeres desde 18 años hasta 60, si se mantienen en un espíritu juvenil como tal. Porque mantengo diseños conservadores que sean cubiertos, pero a la vez elegantes y que puedan tener algo sexy porque es un traje de baño. Tengo piezas de dos piezas que sí son sexys porque ahí tengo un tipo de cliente que le gustan los bikinis y esa es una de mis áreas que es más fuerte en mi página. Sí, pero hay bikinis y hay bien atrevidos. Exactamente. Hago los pequeños y los como los más grandecitos y normalmente mis tallas son S, M y L, que es lo que más diseño. Pero tengo un grupo de equiles que también las mantengo a mis clientes porque son muy fieles igual. O sea, entonces le diseño más que todo a todos, desde S a la equile. Perfecto. ¿Colores? Los colores que están en tendencia son los neones y pueden ser combinados con estampados que tengo de colores. En mi gama de colores de la página es muchos colores vivos. Desde neón, naranja, hasta decir el negro que es un básico fundamental. Una mujer que tenga un traje de baño negro, siempre. Eso es uno de los más pedidos, negro y blanco. Pero todos los colores, en específico negro.